muy buenas a todos señores un saludo soy de advance y aquí estoy con broken short de nuevo vamos a seguir la fin la conversación me parece a mí que toda esta parte ya la vimos en el vídeo anterior pero bueno así hacemos un recordatorio vale seguimos con el cuadro aquí tengo la impresión de que Aon Lee fue de alguna manera involucrada encontré la arma que Aon Lee fue con la seguridad de la seguridad si Madolsky conoce la seguridad de la seguridad, significa que tiene que saber el matrimonio no puede ser una nariz, pero tiene que ser involucrada en algún modo vale, ahora el tatuaje vale, ahora el tatuaje vale, ahora el tatuaje battle of waterloo, waterloo piebabs, waterloo sunset ah, here we go, waterloo notice it's a garage in London I'll send the number to your phone de londres? ah, me tengo que ir a Inglaterra vale, así como que me ha llegado un sms, no? bueno, del tirón ya vamos de londres hola ¿puedo ayudarte? mi nombre es George Stobart estoy investigando el murder que fue cometido aquí en París ¿qué tiene que ver con eso? esto el hombre que buscamos era wearing un helmet con motores de waterloo oh, sí es un helmet muy popular no supongo que sabes quién le hubiera comprado no, no, si tienes más información no el matrimonio tenía un tatuaje en su armadura dice, headhunters oh, no, no, no sí, él compró un helmet de waterloo no lo sabía perfecto, ¿sabes su nombre? sí sí trae el mercados de los jefes aquí para el servicio ¿dónde está el aire? en el aire, no, no, no el vehículo está registrado en Duxy se le ha ayudado eso es todo, no, 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 sorry no, eso es más de suficiente has sido una gran ayuda gracias por tu tiempo ahí ajá vale bingo buen trabajo eso tiene que ser el hombre y ahora tenemos su adres ¿qué tal un viaje a Londres? pensé que nunca preguntarías señor Marquez ¿estás bien aquí? el baño es de la desigualdad pero vamos a volver rápidamente con la pintura, ¿eh? sí, señor Miyagi nos vamos a Londres tan 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 bueno este es el Big Ben de Londres al menos eso creo que es el Big Ben yo no sé ni qué significa por eso porque me esperaba que de una gran una gran ruta en esta semana lo has logrado Muy bien señores, pues aquí, bueno aquí, coño, si llevamos 5 minutos de grabación o menos, digo yo aquí lo dejamos. Vamos a darle al telefonillo, ¿no? Vamos a ser respetuosos. Pues nada, pues a la verja. Pues metemos un grito a ese. A Eduardo manos tijeras. Perdóname. Hola. Mira. En tu bicicleta, querida. Esto es una habitación privada. Estamos aquí para ver a Mr. Madovsky. ¿Y así? A ver. Sí. Tenemos un gran negocio con Mr. Madovsky. ¿Qué? ¿Y quién eres tú? Yo soy Nico Calard. Y este es mi colega, Jorge Tobas. Bueno, eso no es muy divertido. ¿Puedes decirte, querida? Sí, por supuesto. Bueno, entonces. Uno, no sé si todos te ríos por aquí, de Adam. Dos, no tienes nada de negocio aquí. Y tres, no me gusta franceses. ¿Entendés? ¿Eh? ¿Eh? Y... ¿Vamos a hablar otra vez con este? ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedes decir quién? ¿Qué quieres? A ver. Bueno, solo quedan dos cosas más por preguntar. Venga, tío, rapidito. ¿Qué quieres? Muy amable por su parte, caballero. Queda una, venga. Venga, tío, 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 tío. ¿Eh, Jorge? ¿Qué pasa? Seriamente, ¿cómo vamos a hacer esto? En cuanto a Ronnie, Wadovsky está aquí. ¿Vamos a ir a la calle? Eso es lo que pasa. Si Wadovsky es el kille. ¿Tienes que nos ayudamos a ir a la calle? ¿Qué significa? ¿Tengo que usar mi caballero? Exactamente. Y, 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 ¿qué amuleto es ese? Mi amuleto es gálico. Pornar. Voy a ver, voy a ver, voy a ver si puedo... Mira, hay una ventana abierta. ¿Hace algo? Bueno, voy a darle otra vez a este. Poda artística en espiral. Pues ya está, voy a ver otra vez por este. Nada, que no hay manera. Pero al menos a cambiar diálogo. Voy a hablar otra vez con este. Que el diálogo lo ha cambiado. Hola. Hola. ¿Qué quieres? Realmente tenemos que ver, señor... Bueno, ¿qué hago yo? Voy a hablar con George. Oye. Pues una vez más. Hola. Bueno, ¿qué hago yo? Voy a hablar con George. De la jungla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a donde? El cierre se controlaba a distancia. Yo solo tengo un móvil. Espérate. A ver si puedo hacer algo con la tarjeta. ¿Qué tal? Pues voy a llamar por teléfono. Creo que me has quedado por hacer. ¡Suscríbete! stencríbete ¿Qué ha hecho? ¿Un buen burla? ¿Burla? Esto es mucho más que solo un burla Oh, me lo siento Lo siento? Es arte, o para ser preciso, topiary. Y como todos saben... Topiary es una forma de transición. Exacto. Una declaración de la dominación de la naturaleza. Una metafora para la condición humana. Y todavía... No es suficiente, ¿no? No es para las grandes cuestiones. La vida, la muerte... La verdad y la maldad. Me dice eso. ¿Tienes luchado, señor? El día y la noche. Esa es la condición humana. ¿Podemos nunca escaparlo? Es posible. A través de meditación y contemplación. Lo entiendo. Es nuestra única salvación. Bueno, me dieron la comida para pensar. Lo que tenías. Y agradecido. Mucho apreciado. Tuve un tiempo difícil. Tú eres bienvenido, señor. Así que, en todos modos. Esta es mi última pieza. ¿Qué piensas? Es muy bien. ¿Qué parece un águila dos cabezas? ¿Un águila? ¿Un águila dos cabezas? ¿Un águila dos cabezas? Resulta. ¡Vámonos! Sí. Es un águila del águila. Para el boss. Lo encontré directamente. Te lo juro, señora. Tienes esa calidad rara. Un gran insight. No, por favor. Tienes una rara, Alan. Le vuelvo a preguntar por Madowski. Tenemos un trabajo importante con el señor Madowski. Necesito una buena razón por seguir al boss con esto. Es un hombre ocupado. Entiendo. Pero creo que él quiere hablar con nosotros. ¿Qué hace lo que tienes que decir tan importante? La maleta exil. Una pintura que pertenece a él. Ha sido estona. Si él quiere que su adecuación sea procesada rápidamente. Entonces quiere hablar con nosotros. Creo que él puede ser un lloyd. Si él descubre que tú nunca le habías dicho que nos fuimos alrededor. ¿Verdad? Ok, ok. Espera. Voy a llamarlo ahora. Lo conseguí. Y no tardé mucho. Lo único que tengo que hacer es mirar un arbusto. Sí, señor Madowski. Pajara francés. Ja, ja, ja. Sí, por supuesto. Bien, lo vamos a hacer. ¿Tienes interés del boss? Eso no siempre es una buena cosa. Si, voy a ir. Es algo bien. Te una de las que te llevan. Te voy a tomar dentro. Seguro a mí, por favor. Seguro a mí. Seguro a mí. Seguro a mí. Seguro a mí. estará conmigo, señora. Bueno, estamos en. ¿Ahora qué? Vamos a hacerle ver lo que decidimos pagar en la policía. Vamos a ver si le llegaremos a hablar. Bienvenido, bienvenido. Buenos días, señor. Mi nombre es Nico Fallard Y esta es mi asistente, Georges Tabard. Estás aquí para discutir la maledicción, ¿sí? Correcto. Estoy sorprendente de verlo. Mi acuerdo con la galería especifica que mi propiedad debería ser mantenida como confianza. Parece que ese acuerdo ha sido rompido. Un hombre ha sido matado, señor. Un acuerdo es un acuerdo. ¿Qué? Seguiremos siendo suave de momento. Mis disculpas por lo que te distrae, señor. Pero estoy seguro que debemos preguntarte algunas preguntas. ¿Quién está bien? La perdida de la penting es nada comparada con la perdida de la vida. Pregue. Bueno, vamos a empezar por el ladrón. Vale, ahora vamos con la maledicción. Vamos por partes. Su restaurador, ¿eh? ¿Qué? No, no. Solo por e-mail. No. 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 Pues no. 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 Debería dejar ninguna piedra en el perro. Debería dejar esta piedra particular en el perro. Me gustaría ir a él, pero no quería ir demasiado alto. Por supuesto, vamos a ver nuestra información de nuevo. Lo haría. Vale, vamos con el restaurador. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hizo esto? Sí, sí. Lo hicieron un poco de limpieza. ¿Tienes los receipos para el perro? Claro. Ya he enviado a tu oficina. ¿Y las cosas que se han hecho para procesar? ¿Qué hay para procesar? Yo tengo el perro. Alguien stole y tu empresa me dio cuenta de insurgencia. Yo tengo el perro. ¿Quién el perro? ¿Quieres que mataron? Si, la verdad, si está sucediendo los personajes... ¿ha, etc? Nunca. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo te tendrá! Yo tengo 2 con un lado. ¿Tienes lalaimed? ¿Puede que te aseguro? Tienes que te aseguro que el esto no. No. ¿Por favor de interrumpso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es eso? ¿Qué quiero decir? ¡Noto! Anda Carpeta Shears Creo que significa tijeras en inglés Por lo tanto es un nombre gracioso Para Eduardo Manos Tijeras Corre, aquí abajo He just brushed off the re-recognition We need something else to get under his skin I could use Marquesa's leverage It's just one man's word against another So what else can we do? Let's take a look around Maybe there's something here we can use against it Good idea, George You search, I'll keep watching the window Ok Pues para que el vídeo no sea muy largo señores Lo vamos a dejar aquí Así que para que sea más fácil de sobrellevar Espero que os estoy gustando Y bueno, os quiero comentar una diferencia entre The Longest Journey y este Este es una aventura gráfica de investigación Y The Longest Journey es una aventura gráfica donde vives una aventura O sea, es muy distinto Y os va a gustar más que este todavía Si este os gusta, el otro os va a gustar más Así que nada, un saludo Y hasta el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!